De primavera tengo La sonrisa me convierto en fuego Si me acarician me rompo en mil pedazos Cuando me aman y derramo mis penas por Sevillada Mis manos son palomas cuando vuelan Mis ojos dan hasta morar cuando espera He toreado al toro de la vida Y he cantado una nada por bulanía Hemos amado dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado dejándonos la piel en el camino Hemos llorado un adiós con sabor a despedida Y hemos probado el sabor agridulce de la vida De noche negra tengo la mirada Y se me queja el alma cuando me hiere Si alguien me pregunta por lo que hago Le respondo que amo vivir la vida Mi acento es el acento de mi gente Mi voz está impregnada de Andalucía Y si alguien me pregunta por lo que añoro Le respondo que todo lo que tenía Hemos amado dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado dejándonos la piel en el camino Hemos llorado un adiós con sabor a despedida Y hemos probado el sabor agridulce de la vida Hemos amado dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado dejándonos el alma en un suspiro Hemos luchado dejándonos la piel en el camino Hemos llorado un adiós con sabor a despedida Y hemos probado el sabor agridulce de la vida Hemos llorado dejándonos el alma en un suspiro Hemos llorado dejándonos el alma en un suspiro Hemos llorado un adiós con sabor a despedida Yo solamente quiero decirte Rocío, que yo soy una persona muy sensible, he escuchado cantar mucho, he visto mucho bailar, he visto muchas cosas grandes en mi vida y tú me pones la carne de gallina porque tú eres un ser que la mayoría conoce en tu voz, pero no te conocen, tú eres una piedra dura de chipiona que no se puede aguantar, que te lo digo yo. Pena, 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 pena de mi corazón, que me corre por la pena, pena, lo mismito que un ciclo, es lo mismo que un nublo de tiniebla y pedazna, es un potro de boca, que no sabe dónde va, eres una rosa morena, Lola, y en el arte de la genia, ay Lola, ay Lola, ay, cuánto te quiero, Lola. Gracias.